...lo que pasó el sábado y quiero recuperarte, y por eso vine hasta acá a la Academia de Hugo Rutia para aprender a bailar merengue para ti. Hugo, Hugo, ¿se puedo interrumpir un poquitito? Necesito tu ayuda. Necesito tu ayuda. ¿Quién eres tú? Soy Felipe, es que vengo de pronto. Felipe. Vea un momento, déjame ir. Está ahí para un metro de la casa, déjame ir a bajar un poco de la música. Por favor, disculpen. ¿Felipe eres tú? Sí, necesito tu ayuda. ¿Qué pasó, Felipe? Vengo del programa Pasiones porque terminé con mi polola, porque me puse celoso. ¿Y por qué se puso celoso? Porque ella se puso a bailar merengue con un amigo y me dijo que bailaba mejor con él, entonces me hicieron que me enseñe a bailar. Bueno, vamos a partir. Gracias. 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 Gracias.